Buenas tardes, yo estaba en una actividad jugando, me toca a todos los de hoy en día. Creo que estamos ante, si tuviéramos ante un problema, sería fácil hablar, pero creo que estamos casi ante un dilema con lo que, con el tema este de que vamos a Uruguay y las posibles cambios de educación. Lo primero, me parece que es muy bueno y es bien importante la aclaración que acabamos de hacer, es verdad, yo lo vengo siguiendo, obviamente, y además me informo permanentemente y él nunca se presentó como candidato a Vamos Uruguay, ha dicho en el teléfono recién que hay un amigo de Vamos Uruguay que está ahí dispuesto a acompañarnos en una oposición en la vida. Si lo hizo falta en un tuit, en una recorrida que le decía Germán Pertoso, un candidato por Vamos Uruguay. Digo esto porque las ventajas de los que están acá, la Manifón de Cáceres es el mismo. Y ahí, en la iglesia, a través de cuantos que he disfrutado, de los compañeros, se vio como un hecho la candidatura de Germán como parte de Vamos Uruguay. Y la gente me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Ya definieron un candidato? ¿Cuándo fue? ¿Yo lo supe? ¿Por qué? ¿Por qué el otro? ¿Vamos a traerlo? ¿Vamos a traerlo? No, no. Él tiene la definitiva aspiración y, bueno, piensa que puede ser usted que tiene apoyo, pero no es que Vamos Uruguay va a ser definitivo. Y como nosotros estamos en una cuestión de, con un tratamiento ránico, inexidente, que tiene, tampoco le pude dar las respuestas a esas cosas porque, en realidad, en la última reunión de Vamos Uruguay resultó que gente que estaba en Vamos y que mandó a decir que estaba en Vamos, ya no estaba en Vamos en ese momento, como bien señaló, cuál estaba en el vuelo. Entonces, el tema es complejo. ¿Y por qué es complejo? Por muchas razones. La primera es que Vamos Uruguay y Pedro Bortabalos son las mismas cosas. Son las mismas, las dos caras con las mismas monedas. Eso es así, nos gustará menos o más, pero es así. Lo segundo es que, por razones que no vienen al caso y que quizá alguien más quizá haya por la propia lógica de funcionamiento del sector, nunca se generaron mecanismos para resolver estas cosas. No hay ninguna normática de Vamos Uruguay. Las cosas se definieron siempre así. En sumos cincuenta, no sé, sesenta, en algún momento tuvimos mil que resolvimos cosas. No era representante de tal lado, de tal otro, con tantos votos, no había representatividades, tampoco. Si esta salida hoy decidiera algo en el sentido de lo que propone Elizabeth, desde el mismo punto de vista, ya sabe, pues ya se le ha dicho, yo, y en el mano a mano no había un significado crítico de esa forma de funcionamiento, muchos de los que menos no se lo saben. O sea, tampoco lo puse en nada, concreto con la razón. Gracias. Gracias. Gracias.